El estado de alarma provocó un incremento de adopciones de animales domésticos, especialmente perros, utilizados como excusa para poder salir a la calle y ahora están siendo abandonados. Las protectoras de animales ya están desbordadas sin tener recursos para poder hacer frente a esta situación, ya que las donaciones de las que se sustentan también se han paralizado. Todos los días, todos los días, todos los días, tenemos cuatro o cinco llamadas de perros que los quieren... Pero la gente que tiene los perros, no es que los han encontrado, sino que tiene dos perros, tiene un perro que no se puede hacerse cargo de ellos, es que los quiere dejar la protectora, y claro, es que todos nos podemos coger, tenemos que decirles que no, que es imposible. Y le decimos, llama a otras protectoras y dice, es que todas me dicen lo mismo, que estamos todas, todas saturadas, por encima de los límites. Desde la protectora Paleplas, en Monda, hacen un llamamiento a la conciencia de las personas. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de su perfil de Facebook. Los animales no transmiten el coronavirus, que si no tienes dinero para comprarle comida a un animal, no lo abandones, haz un poquito más de alubias, un poquito más de arroz, y le das eso mismo con pan, eso tampoco es algo tan caro. Porque la gente dice, es que no puedo mantenerlo, bueno, tú comes todos los días, pues haces un puñadito más, y eso de momento le vale al animal para poder comer. O sea que no lo abandones porque no puedas mantenerlo, no puedas comprar el pienso, no lo puedes comprar. Si se ha pegado dos, tres meses comiendo comida tuya, pues tampoco le va a pasar nada. Además, las personas a las que este estado de alarma les impide cuidar correctamente a sus mascotas, disponen de servicios de asistencia a los que recurrir para garantizar su bienestar. Abandonarlos nunca, nunca. Nosotros la guardería en este confinamiento, las fuerzas de seguridad, sanitarios, hemos ofrecido gratuitamente, por su trabajo y por la labor que están haciendo en estos momentos, nos hemos quedado con perros, que de hecho tenemos perros, de gente de fuerzas de seguridad y de sanitario. Evidentemente, sin cobrarle nada, gratuitamente, por el tema de confinamiento. Los avisos diarios de perros abandonados se van incrementando y esta conducta supone un delito recogido en el artículo 337 bis del Código Penal, que dice, el que abandone a un animal en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Se han hecho algunas actuaciones, se han intervenido algunos animales por el riesgo que generan al tráfico, aunque hay menos tráfico, pero si invaden la calzada puede haber riesgo de accidente y si desde la policía local hacer un llamamiento a la responsabilidad a que tener un animal es una decisión que conlleva una responsabilidad con él, que no se puede tener un perro como si fuera un capricho, sino que hay que cuidarlo y en el caso de que una persona que tenga animales por circunstancia de imperiosa necesidad que no puedan seguir haciéndose cargos de ellos, siempre tienen la opción de llevarlo a la protectora para que luego alguien lo adopte y el animal pueda tener unas condiciones de vida dignas. Recordar que el abandono de animales por la ley de protección animal es una infracción muy grave que puede llegar incluso a ser sancionado con multas de elevada cuantía, incluso hasta 30.000 euros y en el caso de que se abandonen animales en riesgo para la propia vida del animal o para el tercero, puede llegar a tener responsabilidades penales. Y desde aquí, un llamamiento a la responsabilidad y sensibilidad con nuestros compañeros de cuatro patas. Él nunca lo haría. Que no abandonen, que si se ven abandonados, intentar recogerlos, intentar llamar a la policía, llevarlo a una protectora, no dejarlo abandonado.